bienvenidos a otra reacción más hola a todos soy tu amigo elton joel y muchas gracias por venir a otro vídeo más de incorrecto en reacción volvemos con peter capuzotto con un nuevo personaje que me recomendaron el idiota que se graba vamos a ver de qué se trata esto no este personaje no explorado nunca he conocido muchos personajes de capuzotto pero este no lo había visto y seguramente me faltan muchos por ver así es que voy descubriendo los de poco a poco y yo les sigo pidiendo mándenme su recomendación ya sea solamente así como este me lo recomendaron así el idiota que no me pusieron ni un link el idiota que se graba pero no pusieron ni un link pero si ustedes quieren un link específico me lo mandan y a ese vídeo reaccionó sin verlo antes lo prometo bueno pero en lo que me recomiendas algo a este a esta reacción dale me gusta dale me gusta suscríbete a mi canal es completamente gratis ambas cosas pero también te puedes hacer miembro dándole clic al botón unirse así que comenzamos tenemos la reacción aquí lo tenemos listo ya el idiota que se graba peter capuzotto y sus vídeos venga nuevo personaje sabía usted que actualmente hay en la argentina alrededor de 35 millones de líneas de telefonía celular si bien hay polémica sobre esta cifra muchos sostienen que de esa cifra 32 millones son las que están activas y en el mundo son 6 mil 700 millones los aparatos que se estiman están en funcionamiento el 85% de los mismos son los denominados smartphones que proveen al usuario de otras facilidades además de la básica es hablar por teléfono qué es lo que pasa con este hombre que se graba a sí mismo con su celular hoy esos datos pues me imagino que son verdaderos no bueno de ese entonces ahorita de la cifra es el mayor pero oye tanto aparato en el mundo sirviendo al mismo tiempo es que el mundo se ha reducido ahora todos estamos comunicados y podemos con simplemente hacerle así al smartphone en llamada comunicarnos con una persona que está hasta el otro lado del mundo con una persona que no conocemos ni el idioma o sea antes llamar a larga distancia te costaba un huevo y la mitad del otro entonces ahorita ya la tecnología lo que ha hecho no reducir las distancias considerablemente no no puedo agarrar el control remoto creo que voy a morir me quedan pocos minutos de vida no puede agarrar el control remoto y piensa que eso lo pone al borde de la muerte ahora cono peter capuzoto predijo peter capuzoto predijo que en el futuro iba a existir tiktok quiere dejar un mensaje pótumo para su familia chicos papá va a confesarles algo papá cometió un delito le robó cosas a nevia fue un delito nevia los tenía que decir esto por agarrar el control remoto chicos tereza vuelvo a vivir se me está acabando la batería del celular hace ruiditos el imbécil que siempre piensa que está a punto de morir y se graba con el celular chicos tereza ya cargé el celular ya tengo el remoto amo la vida amo el remoto aunque en el remoto la carrocería sos vos cuídense papá los ama oye hay gente que bueno hace poco lo vimos pasó el tren por aquí por aquí en méxico y por tomarse una selfie unas personas especial especialmente una mujer el tren le pega en la cabeza y se muere cuántas personas se han muerto por tomarse una selfie en un lugar poco usual o inadecuado se han caído de distancias muy altas han ido a los barrancos o los atropella un auto o sea hay gente que como esta obviamente es un sketch pero si te vas a tiktok te vas a encontrar muchas de estas personas pero los streamers normales por decirlo de un modo normal es twitch youtube pues muchos han muerto sin esperar la muerte ¿no? es decir ah me voy a subir al rascacielos me voy a tomar una selfie vámonos va para abajo así un ejemplo de lo que el acceso a la tecnología puede provocar en una persona la cual termina exhibiendo dramáticamente cualquier suceso en su vida tengo que ir al baño no encuentro las llaves estoy a 20 metros y no encuentro las llaves es que no es que voy a morir no sé que me espera del otro lado no encuentro las llaves tengo que ir al baño cuando muera no quiero que lloren quiero que hagan una fiesta para 400 personas en el geraton y que tienen la ceniza se lo deteten costar hoy que después barran Teresa disculpame por llamarte Bruce Willy mientras yas a por la borra aaaaaaaaaaaaaa barra la llave la llave chicos ¿me encontró? la llave encontré la llave viva la vida viva la paz viva la junta coordinadora nacional los quiero los amo tanto llegué al baño cualquier cosa puede matarnos debemos contarlo en caso de que así sea espero que no se haya encontrado el baño ocupado ¿no? jajaja ese pato me mira ese pato me va a atacar me va a matar son los últimos minutos de mi vida sepan que yo siempre los querré voy a jadear ahora voy a jadear como el turismo carretera la tecnología irrumpe en nuestras vidas y a veces la hace pelota ese perro me va a matar lo veo en sus ojos no se que hay después de la muerte Teresa quizás quizás haya un paraíso o quizás un lugar como Lugano o como Kirchner no se ese perro me quiere matar creo en Dios creo en Dios creo que voy a morir me hice cristiano hace diez minutos antes de ser ateo como ateo Gutiérrez ¿y tú? ¿y tú? ¿lo están llamando? ¿lo están llamando? ¡Celular dueña! chicos gracias a Dios gracias a Dios nada ahora soy ateo de nuevo Teresa nos vemos en casa en cinco minutos gracias vida gracias amor el imbécil que siempre piensa que está a punto de morir y se graba con el celular seguiremos muy pronto con este caso oye pero es que literal hay gente así vete a tiktok yo siempre he opinado desde la creación de esta plataforma como vi que creció exponencialmente y bueno todas las redes sociales ¿no? pero más tiktok tiktok es el retroceso del ser humano si por alguna razón tiktok eh no hubiera venido pues si nos quedamos con con twitter nos quedamos con instagram con feo que ya pero llega tiktok y si el el ser humano estaba avanzando poquito por lo menos en espiritualmente o lo que tú quieras no 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 el tiktok vino y y te retrasa de vuelta es una idiotez bueno opinión personal claro está ustedes podrán tener su propia opinión y les gustará mucho tiktok a mi me parece que es un retroceso del ser humano pero cada quien wow bueno capuzoto hace años predijo eso que iba a haber gente haciendo estos estas payasadas eh en tiktok porque en instagram son un poco más moderados en en facebook como que ya es más familiar ¿no? facebook ya mucho para mucho ya pasó de moda pero facebook todavía sigue funcionando bien y y y es como más para un toque de amigos más familiar ¿no? hay gente que te lo usa para agregar a a seis mil siete mil diez mil personas y sólo conoces en persona dos ¿no? o sea entonces instagram pues es algo parecido diferente es del mismo dueño pero instagram como que ya quieres presumir tu vida social mira vine aquí a a al bar fulanito a tomarme un un par de de cervezas ay mira aquí en la playa con con mi amigo fulanito ay me y los ven un artista en la calle y se quieren tomar una selfie con él el artista accede y ya ponen con mi amigo fulanito pues no es tu amigo no es una celta lo encontraste ahí en la calle cabrón o sea o si van de viaje mucho peor ¿no? aquí en parís en la torre eiffel para eso es instagram y twitter es para sacar tu odio twitter es para que saques tu puto odio para que saques tus frustraciones tiktok para que se retrase la evolución humana opinión personal pero cada quien tendrá lo suyo ¿no? bueno pues en lo que son pelas o manzanas vimos a un sketch obviamente bien logrado el personaje pero a mí lo que me preocupa es que hay personas como él actualmente en tiktok dale me gusta a esta reacción suscríbete a mi canal te puedes hacer miembro dándole clic al botón unirse te vuelvo a pedir tus recomendaciones me puedes enviar el link exacto o bien solamente como hiciste con este personaje reacciona al idiota que se graba o venga pues eso eso reacciono yo y el primer video que me salta a ese reacciono pero te agradezco que te sigas suscribiendo que este canal pues de poquito en poquito vaya creciendo y vaya siendo el favorito de las reacciones hay muchos canales donde la gente reacciones donde la gente reacciona pero me gusta el apoyo las palabras que me brindan no creo que no crean que no leo sus comentarios si los leo leo todo y me gusta mucho cuando opinan de que les gustan mis reacciones que se ven naturales lo que tú quieras bueno gracias gracias por la preferencia desde méxico te manda saludos tu amigo elton joel hasta la próxima hasta la próxima